Haciendo palmas También me cargué un quesillo, chanquina en carne y oveja Y un yuyito, sapo macho, para ventar a mis penas Cuando ella hacha regalo de mamá vieja Se me mendo en las almohadas como si fuera la queja Caramba que treba mucho cuando me vine al norte Que vientos me castigaron para dejarme tan pobre Cargué todos mis sueños de vacaciones del norte El burluyo del arrullo y el suspirar de mis noches El grito de mi paisano la silla entre los mejores Porque el que es hijo del cerro siempre desorden dolores El beso de mamá vieja su mano muestra el ron Como paño de lo vencido que valoran a Dioses Caramba que treba mucho cuando me vine al norte Que vientos me castigaron para dejarme tan pobre Y seguimos además con una banda de seguidores Bienvenidos, gracias por la música Y por esto nuevo, ¿eh? Que es flamante Muchísimas gracias a ustedes, a Folclórica Y bueno, gracias a todo el público por hacerte presente La verdad que solo no van a estar presentando parte De nuestra historia ¿Cómo se llama la chara? Bueno, vamos. Agradecemos a todos